El proyecto Distrito San Ignacio comprende tres aspectos fundamentales, patrimonio, cultura y educación. Es por esto que en la revista Diversidad, en su edición 31, traemos una conversación con su director Hernando Gómez, además de un análisis realizado por Germán Benjumea sobre estos tres aspectos, el diagnóstico que se ha hecho en la zona y además los proyectos y metas que tienen con esta iniciativa. La pueden leer de forma gratuita en el link de esta publicación y escaneando el código QR. Un proyecto de la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. Vive la diversidad en casa.